Fabiola, buenos días. Yo me encuentro al lado de Araceli y su mamá, quienes están en las afueras de la Lotería Nacional, esperando por la máxima autoridad de esta institución. Recordemos que esta niña de 13 años tiene una malformación en la espalda, tiene escoliosis para ser precisos. Y bueno, la autoridad del lugar ha visto su caso, se ha conmovido y bueno, quiere ser parte de una ayuda para ellos, quiere ser parte para que Araceli pueda volver a tener una vida normal. Recordemos que ella está siendo discriminada en su colegio y por varias personas, pero ahora tiene una pequeña esperanza de que todo esto pueda ser posible y bueno, recuperar una vida que parecía que estaba totalmente perdida.